Es el grupo Johnny Economia El impresionante Omar Rojas ¡Malan occasions! Es impresionante Es la historia de un dijay El impresionante Omar Rojas ¡Y mira el árabe! Suavecito, vale, palia, 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 palia Y el famoso, sí que te quema, sí que te quema, sí que te quema Para Pinochito y el viejito, pinteren el sabor Impresionante, Omar Rojas Y siempre con la palia, ven a la noche Ahora, Pantía, no me hay siete Trecientos tres, sí, la chaga Reyes Díaz Y Zambilla, Chaparro, Nalo, Pantilí Arroba en brazos, locos tres, sí Impresionante, Omar Rojas Esta noche, toda la banda, producción es rey Pinochito y el viejito, son el pechicay La pequeña mía, al pequeño periquera Y su moribari, trotera cuatro o dos Casi grueso por la bella Laura Amoso Venato Comandante Balón Mercado Morero Arroba en brazos, milita y siete Esta noche, San Juanitos del pulco Guapitos M candidchan, choco al vino y tremosito Tienes pago fue bonito y un pas madre Y ni se nos sale a bailar Carabalita y el coyotes Charo skin Cuatro festias Gracias C além Tienes pago fue bonito y un pas anti Y mi hijito se salva a bailar Al ruido Y no Ahora, Pantilí Comandante Vino Bienvenidos hoy, mi Dating, las chicas de Penoche, Trici, toda la familia Juárez, Maragoscan, Cristianos, 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 Enivar Gustavo y Agostino, Alejandro Jimena, Ana Laura, Marisol, ¿Quién me con la maña? Impresionante, son dos años 97. Su amor, 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 su hermosa Araceli, Choco Jugado, Impresionante, Arribón. Qué chulos dientes, de clores de cuatro pastillas. Impresionante, Omar Rojas. Suavecito, panía, 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 panía. Y al pavazo, déjala que va, déjala que va, déjala que va. Esta noche, el famoso Jadies, el Mami Mami, siempre con la maña. Aquí a Arribón. Hay siete, para la hermosa carecita, ayer ya por baña. Y su amor, 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 aquí con la maña. Impresionante, Omar Rojas. Ratoncito, todos los quinteros a café. Impresionante, ese grupo yo no subía. Y siempre con la maña. Y siempre con la maña. Buenas noches. Impresionante, Omar Rojas. Se llama, la historia de un DJ. No, 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 pero yo no subía. ¡Gracias! No, 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 no. Ya viene su moda, y todos sus pasitos Choco Jugoso, es una oficina Saludos chicos del barrio, para el Chave, a ver, Ricardo El Cucho Pony y el Mati, y el Lucas Pinter, el Güero y el Gustavo Y el Mario, Santa Barbara, California Bienvenidos a la bella Benchen, se viene su moda Y los Choco Jugosos, pero de la cabina Ellos van a ser sus padrinos Impresionante, Omar Rojas Para tus años, todos ellos pobres, a cajete siempre paga Ratas Dios, canaditos morebes, a cajete Para la bella Nadia y las bellas fantasmas Para Luis y Duendes Bros, la pequeña Pocoyo Gracias por ver el Orga 97 Impresionante, Omar Rojas Esta es la historia De un DJ A Yancho Saca Impresionante Y porque se llama La historia de un vago Impresionante Impresionante Se ha ido al fan El 97 Producción en Rona Lo hace posible Toda la malgamanía Toda la jojermanía Y Chino Sermuante Las Cámaras Poderosos El Movimiento de la Pocoyo El Movimiento de la Pocoyo Que le hace un salabala Sabes Impresionante Para sonido en Barca Antigua Desde Ciudad Montepo Allá Deja de ver Para Rulis Alarcón, que andan tocando las copas Allá en el gabacho, con la famosa tanda Que se va a la zona, impresionante Maño 97, esta noche, ¿qué pasó? Sabroso, ahí voy como a las 3 de la mañana Buenas noches Impresionante